Vete lo que necesitas escuchar Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida a Vete al Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Después de mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Nos encontramos nuevamente. Y tenemos aquí a nuestra izquierda la licenciada Emma Saldaña Alfaro. Así que le agradecemos a las dos esa disposición que han tenido de invitar, de estar aquí después de la invitación. Muchas gracias. Bueno, agradezco a Dios que me ha traído este día de hoy. Gracias por la invitación y agradezco a Nutricionistas en Acción, a cual represento en esta mañana. Bien, hoy vamos a hablar exactamente, yo le estaba comentando en interno a la licenciada Saldaña y ahora le hago lo mismo a la licenciada Díaz. Hay cierto sector de la población que es joven, es adolescente y ha agarrado, puedo decirlo, no lo sé, las razones que ellos hubieran podido tener para adoptar este método alimenticio, este estilo de vida de la comida vegana. Y hay muchos que se preguntarán qué significa eso de ser vegano, solamente comer las frutas y las verduras, qué significa ser vegetariano. Yo creo que podríamos empezar de repente aquí con usted, licenciada, para poder establecer primeramente cuál es la diferencia en este tipo de comida de ser vegetariano y de ser vegano. ¿Te parece? Sí, en el caso de la alimentación vegetariana tenemos fases, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los lacto-ovo vegetarianos, son aquellas personas que no consumen productos de origen animal, excepto el huevo y la leche, que están incluidos dentro de su alimentación, entonces ellos no consumen ningún tipo de carnes rojas. Tenemos, por ejemplo, a los ovo vegetarianos, a los que consumen la variedad de los vegetales, incluyendo el huevo, ¿no? Y excluyendo lo que es los lácteos y todos sus derivados. Tenemos a los lacto-vegetarianos, donde incluyen en su alimentación todos los productos lácteos, ¿no? Y sacan al huevo. Y tenemos al otro grupo que está en crecida, llamamos así, que son los veganos, ¿no? En el Perú, recién hace algunos años, que se estaba fomentando o escuchando sobre este término, sobre la alimentación vegana, pero la alimentación vegana va mucho más allá. La alimentación vegana no es solamente quitar todo lo que es productos de origen animal, en lo que es la alimentación, sino es un estilo de vida. En el estilo de vida incluye, por ejemplo, que hasta la ropa no puede ser utilizada, por ejemplo, productos que hayan sido elaborados con algún producto de origen animal. Pero, por ejemplo, es exacto, ¿no? Tampoco utilizan la lana. No utilizan la miel, ¿no? La miel de abeja. Entonces, llamemos así que son un poco mucho más estrictos, ¿no? Pero en cualquier tipo de alimentación que se elija, debemos siempre elegir una alimentación saludable, ¿no? Porque podemos ser una alimentación normal, donde consumimos productos de origen animal, pero debe ser una alimentación saludable, un estilo de vida saludable. ¿Y a qué implica esto? Implica muchas cosas. Implica ejercicio, descanso, las horas, por ejemplo, de estudio, de trabajo. Entonces, involucra mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? Y es una disciplina que tenemos que llevar, porque no solo se trata de decir voy a adoptar este estilo de vida. Eso abarca muchísimas cosas, como usted habla del ejercicio y todo lo demás. Usted, licenciada Saldaña, por ejemplo, a la hora que hemos estado hablando en interno, estábamos hablando de que tendríamos, en todo caso, para todos aquellos que nos están escuchando, dirán, bueno, ustedes están hablando, ustedes son profesionales, ustedes saben qué es lo que hablan y saben qué significan estos términos. Yo simplemente he adoptado este estilo de vida porque lo vi en mi grupo de amigos y he visto que le va muy bien y me parece muy light, muy in, porque esos son los términos que utilizan de comer, me voy a la par con mis amistades, me voy a comer mi frutita, mi verdura, por favor, eso de la carne no es conmigo. Vamos a hablar respecto a eso. Así es, muchos jóvenes, adolescentes, ya jóvenes de 20, 22 años, han adoptado ese estilo de vida, porque es adoptar, como dijo la colega, un estilo de vida diferente, ¿verdad? Pero, sin embargo, no han ido muchos de ellos a la especialista, que es en nutrición, la nutricionista, para los que les puedo orientar acerca de hacerle una evaluación nutricional para ver qué es lo que pueden consumir. Sin embargo, ellos actúan como es la moda, ¿no?, entre comidas. Dice, yo también quiero ser vegano y no saben qué significa ser vegano y qué es lo que le va a conllevar todo eso. Ya la colega explicó acerca de ser vegano. Ahora, la carne es muy esencial, es muy esencial en nuestro organismo, muy particularmente, si nos gusta o no. Hay un estudio en la Universidad de Harvard que estableció que el consumo de proteínas animales ha sido determinante, ya que nosotros sabemos desde la creación, podemos decir, Dios creó los animales, los vegetales, hizo los cereales, los tubérculos, y dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y lo hizo perfecto. Él no se equivocó, él es un Dios sabio y nos dio de tal manera alimentos como peces que hay en el mar y en la tierra los animales para comerlos. Entonces, en un estudio de Harvard, lo que es la ciencia ya, ellos dicen de que la carne ayuda a mejorar el cerebro, a que el cerebro pueda funcionar mejor. Ese es un estudio que lo han hecho en el mes de marzo del 2016. Entonces, en ese sentido, si nosotros tenemos variedad de alimentos y estamos en un país rico en alimentos, entonces nosotros debemos consumir la variedad porque estamos contando con macronutrientes como son las proteínas de alto valor biológico, también como es el huevo, y lo tenemos en toda la proteína animal, y también tenemos los micronutrientes que son los vegetales, tenemos las verduras, las frutas, tenemos micronutrientes ahí, y también las oleoginasasas. Y micronutrientes, que estamos hablando de los micronutrientes, que son los vegetales, las verduras, el adoptar este estilo de vida, ¿le va a ser beneficioso o perjudicial? ¿Tendría que haber una preparación previa? Claro que sí. A ver, hay animales que están dotados y capacitados para ser herbívoros, pero son los animales, nosotros somos seres humanos, estamos dotados, tenemos nuestros caninos, ¿y por qué son usados los caninos? ¿Por qué Dios hizo los caninos? Porque sabía que íbamos a morder, aún la ciencia dice que el hombre en el inicio, antes del fuego, ¿qué se creó? Se creó la carne. Es más, es para morder, y entonces para que haya una digestión, una deglución en lo que es carne, ¿verdad? Ahora, si nosotros podemos decir que la carne es muy importante, efectivamente, ser vegetariano es importante, pero si asumimos la idea de las carnes más los vegetales, en sí redondeamos la idea de que ambos son importantes y que sería una excelente alimentación, consumir las carnes como consumir los vegetales. Todo aunque sea bueno, consumir un exceso es dañino. Así es, en buena ruta. Interesante la reflexión que decía la licenciada Emma, pero ya supongamos que hay una persona que ya ha adoptado este estilo de vida, licenciada Jasmine, la pregunta es para usted, ¿cómo ese adolescente, ese joven, puede adquirir las proteínas necesarias, que necesita un cuerpo? A ver, yo tengo una posición quizás un poco diferente a la de mi colega, no estoy en contra de una alimentación normal donde se consuma carne, porque en mi caso estamos en un proceso, por ejemplo, de dejar el consumo de ella, pero creo que el ser humano debe buscar un equilibrio en la alimentación, entonces si hablamos bíblicamente, cuando hablamos de Génesis 1.29, cuando el ser humano ha sido creado, en los primeros minutos, en los primeros días de la creación, el Señor le dice en Génesis 1.29 que uno se va a alimentar, le dijo a Adán y Eva, de semillas y granos, en ningún momento el Señor habla acerca de las carnes, las carnes aparecen ya cuando el ser humano cae, es decir, cuando el ser humano peca, entonces, y tiene que ir a la tierra, y se encuentra con la adversidad de la tierra, porque en el Edén todo era bello, todo era hermoso, había árboles frutales, y no había la muerte de ningún ser creado, por eso es que Adán para ser vestido, para cuando se dio cuenta de que tenía el problema de que había pecado, y estaba desnudo ante la presencia del Señor, es porque se le pone la vestidura de la oveja, entonces, el ser humano en realidad no ha sido creado para comer carne, sino que en el transcurso del tiempo, nosotros sí podemos consumir carne, el Señor ha permitido que consumamos carnes, y es por eso que Él da una lista de alimentos, de animales que pueden ser consumidos, ¿ok? Ahora, el ser humano tiene que elegir los alimentos inteligentemente, entonces, un adolescente, no estamos hablando de un joven, es un adolescente, que depende de los padres, tiene que tener primeramente, el permiso de los padres, para utilizar una alimentación vegana, porque son los padres, los encargados de la alimentación de los hijos, ahora, si los padres deciden ser veganos, entonces, ya es, cambia, ¿no? la forma, porque ahí, no es que yo opte ser vegano por la moda, que hoy en día está habiendo, sino que yo, antes de ser vegano, yo tengo, como dice la licenciada, es cierto, yo tengo que pasar por un especialista, ¿no? para que el especialista, pues, me indique qué alimentos yo debo de consumir, de acuerdo a mi edad, ¿no? de acuerdo a mi peso, a mi talla, y si tengo algún problema de salud, ahora, otra cosa que debemos de tener en cuenta, es lo siguiente, yo debo de investigar, qué alimentos, tengo, por ejemplo, a mi alrededor, ¿no? ¿con qué cuento yo? de alimentaciones, de alimentos veganos, si es que, yo estoy acostumbrado a consumir verduras, porque la persona vegana, en una alimentación balanceada, tiene que ver 50-50, 50% de frutas y verduras, y 50% de menestras, cereales, oleaginosas, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesto a consumir, un plato grande de ensalada, como les decía yo antes, de una alimentación balanceada, cualquiera sea la forma, yo debo de consumir ensaladas, y esas ensaladas, tienen que ver variedades mínimas, de cuatro colores, ¿no? Entonces, no es tan fácil, adoptar, ¿no? No es que yo solamente voy a comer frutas, y deje las verduras, ¿no? Ojo, que al decir que no es fácil adoptarlo, es porque uno se ha acostumbrado, lamentablemente, a comer comida, que es muy agradable a nuestro paladar, pero que no dañe a nuestro organismo. Hay vegetarianos, por ejemplo, que, no veganos, no vegetarianos, que dejaron de comer las carnes, y hacen un exceso de carbohidratos, para suplir, supuestamente, esa proteína que pertenece. Entonces, no es eso, ¿no? La idea es que, tiene que haber, una combinación adecuada, de cereales, de menestras, ¿no? De tubérculos, balanceado. Entonces, no es fácil, por eso es importante, que la persona que opte, este tipo de alimentación, tiene que buscar al especialista. Ahora, también es necesario resaltar, bueno, primeramente, decirle a todos aquellos que, hagan sus preguntas, llamen al 613-1701, 613-1709, o escríbanos a través de las redes sociales, que gustosamente, las invitadas que tenemos en esta mañana, les responderán. Hay otra cosa que es necesario resaltar, me parece, hay circunstancias, que tendrían que adoptar, esta alimentación, si tienen, o padecen ya de una enfermedad, que les obliga, de alguna manera, a comer, por ejemplo, la carne, por exceso de proteínas, o determinado alimento, que de alguna manera, no les sería tan beneficioso. Yo creo que en este caso, yo me atrevería a decir, bueno, usted padece de, por decirlo así, no sé si me equivoque, diabetes, y usted no puede comer tal o cual, fruta o alimento. Entonces, obligado por esa situación, va a tener que consumir lo que, con un tratamiento alternativo de frutas y verduras, puede sanar, y no con la medicina. Ahí sí tendría que hacerse un examen, para ver cómo está empezando, y cómo le va luego de consumir dos o tres meses, esa alimentación, o ese hábito alimenticio que tengan, ¿no les parece? Es que, en realidad, toda persona que hace un cambio de alimentación, tiene que sacarse análisis, para saber, por ejemplo, Pero no todos tomen en cuenta eso. Para ver, por ejemplo, con cuánto de hierro están empezando, ¿no? Y hacer sus análisis de hierro, por ejemplo, que es el más simple, la hemoglobina, para saber, cómo va, si es que empezaron con 13, y mantenerse en 13, pues, ¿no? Y ahora, aquí hay un problema, ¿no? Un detalle muy importante, de que muchos jóvenes, si bien es cierto, los padres están viendo la alimentación de sus hijos, pero muchos jóvenes están viviendo ya solos, y ellos optan en este tipo de alimentación, o este patrón, quizás por las amistades, y muchos de ellos, optan por el internet, ven, o sea, las recetas, tips, o qué puedo hacer, cómo adoptar, y entonces, ¿cómo hacer con estas personas? De repente nos están escuchando algunos de ellos, y ellos se creen que son personas veganas, pero en realidad están haciendo un desorden, porque se están guiando netamente por la información que están encontrando en las redes sociales, en el internet. Así es, justamente es por ello que tiene que visitar al especialista en mención, en cuanto hablaba acerca de las patologías, y decía que si una persona tiene diabetes, o etcétera, otra enfermedad, no significa que tenga que ser vegana, volverse vegana por esa situación, porque como nutricionistas sabemos de que tenemos que darle un tratamiento para cada patología, diagnóstico que se presente, y no necesariamente que tiene que ser vegana. Aquí tenemos una pregunta a través de las redes sociales, Beli Hidalgo nos dice, tengo mi hijo que es pre-adolescente, para un crecimiento adecuado, ¿qué nutrientes le puedo dar? Sus dedos se le pelan, quería saber si le falta algún nutriente, ¿qué le aconsejaría? Ahora me imagino, si habla de los dedos, deben ser este, a veces no, a veces no se le pela, Dice se le pela, es una duda que tiene ella, pre-adolescente, más o menos, pre-adolescente. El joven de 12, el pre-adolescente tendría que ir a una evaluación nutricional, y sacarse análisis, como dijo la colega, no podemos dar un tratamiento, y le invitamos a nutricionistas en acción, que estamos en el 99888-3055, para poder evaluarlo, y si es posible estamos yendo también a domicilio. Claro, aquí lo que se trata es de que tengan una orientación, naturalmente, que tienen que acudir al especialista, para que les pueda indicar que es lo que realmente tienen. A ver, disculpa, a veces pasa que esos jovencitos, consumen muchas grasas saturadas, les encantan las papas fritas, les encantan las hamburguesas, las comidas rápidas, alto contenido de sal, en la alimentación. Y los colegios ofrecen eso también, en los kioscos, todo fritura. Y hoy en día, por ejemplo, hay varios, ya hay buen porcentaje de adolescentes, que están con problemas de depresión, ¿no? De la presión alta. Y se abre la mano. Perdóname la interrupción, en este momento nos están indicando, que tenemos una llamada. Desde Arequipa. Desde Arequipa. Adelante con tu consulta, Nancy. Buenos días, doctora. Sí, la escuchamos. Mi consulta es, ¿sabe qué? Mi hijo hace, cerramos unos cuatro o cinco meses, a él le diagnosticaron que tenía una, en la vesícula, cálculos, ¿no? Por productos de alimentos que él estuvo comiendo, bastante grasa, ¿no? Y frituras, ¿no? que se sobrepasó, ¿no? Y ahora, ¿sabe? Después de pasar el largo de tiempo, ¿no? Se le ha pasado así, ¿no? Se le ha pasado con 10, todo eso. Pero ahora está volviéndole a doler la boca del estómago. ¿Cuál es la edad que tiene su hijo? Mi pregunta es, él tiene ahorita 23 años. Y le diagnosticaron cálculos a la vesícula. Sí, le diagnosticaron cálculos a la vesícula. Y mi pregunta es, digamos, en la situación que él está ahorita, digamos, ¿qué alimentos él puede consumir, no? Porque a veces la carne cuando come le hace mal, el pollo lo come poco, solamente la pulpa, nada de huesos. ¿Qué alimentos él puede consumir ahorita, no? Es claro que está porque le afecta bastante la boca del estómago. Bien. Atenta con la respuesta. ¿Oye, le podría dar la respuesta? Este, sí, lo que pasa, él debería de evitar ya consumir, debe haber tenido un tratamiento, donde la nutricionista, y debe de evitar todo lo que es grasas. Y no solamente grasas, debe evitar todo lo que es productos lácteos, porque pongan a producir los cálculos. Es más, debería consumir proteínas de alto valor biológico, como es la clara de huevo. Y consumir vegetales, frutas y verduras. Bien, importante la respuesta. El tiempo nos está terminando, vamos a hacer las dos preguntas, licenciada, para que pueda tomar nota y respondernos. La primera es de Ronald, dice, es malo comer arroz en exceso, yo consumo arroz todos los días, y también menestra. Luego hay otra pregunta de Johanna, dice, Dios le bendiga, muy buenos días, tengo una pequeña, a la que seguidamente le salen ampollas en la boquita, y quisiera saber si tiene que ver con su alimentación. Ella come mucha fruta y ensalada. Una pregunta cada uno. Bueno, no sé cuál es la respuesta, la de la arroz, la de las ampollas. Cualquiera de las dos, coja una pregunta. La que usted desea. A ver, no es malo consumir arroz todos los días, el asunto está en que la alimentación, como les decía, debe ser balanceada. Mi alimentación debe ser balanceada, y si estamos hablando de el almuerzo, por ejemplo, yo debo empezar y siempre que me han invitado ustedes aquí a la radio, promuevo el consumo de ensaladas. Mi ensalada, mi plato grande de ensaladas, dependiendo de la edad, obviamente, y debe haber mínimo cuatro variedades de verduras. Si pudieran consumir las verduras crudas, mejor. En el caso, por ejemplo, de este joven, que tiene problemas a nivel digestivo, no debería ser las verduras crudas por el momento, sino verduras cocidas. El problema de los que va a fomentar más problemas de gases. Pero la alimentación debe ser balanceada. Mi plato de ensalada, mi plato de segundos, si en ese día voy a consumir arroz, lo ideal sería que poco a poco yo vaya incluyendo el arroz integral en mi alimentación, porque tiene fibra, tiene germen, que es muy importante, como parte de los ácidos grasos esenciales. Si voy a consumir arroz blanco, incluir dentro del arroz blanco el consumo de la quinoa, es decir, preparar el arroz con la quinoa, para que sea más nutritivo. El consumo de las menestras tampoco debe ser exagerado en el consumo de todos los días, menestras. Debería de consumir una sola vez a la semana, menestras. Todo debe ser equilibrado. Por supuesto. Debe haber consumo de verduras, de saltados, de guisos. Ahora sí se podrían ver los resultados, licenciada. Ahora nos falta la otra pregunta. Usted, licenciada, para concluir con la pregunta. Sí, la pregunta era que tiene una pequeña que le salen ampollas en la boquita, y quisiera saber si tiene que ver con su alimentación. Ella come mucha fruta y ensalada. Bueno, si está comiendo mucha fruta y ensalada, muchas veces sale por el hecho de más bien deficiencia de vitaminas, en el caso de deficiencia de vitamina C, pero muchas veces como son niños, a veces echan bocados a la boca, pero sin lavarse las manos. De repente hay una mala manipulación de alimentos que está pasando. Es por ello que de repente le ha salido alguna bacteria, algo alrededor de los labios, pero muchas veces sucede eso por falta de ausencia de vitamina C, de algunas vitaminas, sin embargo ella dice consume frutas y verduras, como dice la colega, que es lo que se debe consumir diario, sin cual día estamos con eso. Importante siempre visitar a los nutricionistas, ¿verdad? Para poder quitarnos algunas inquietudes, licenciada, el tiempo se ha terminado, así brevemente, conclusiones finales, recomendaciones a todos nuestros niños. Bueno, sea la alimentación que uno escoja, sea la alimentación normal, la alimentación vegetariana o la alimentación vegana, debo de informarme, ¿no? Debo de visitar al especialista, debo de tener mis exámenes dentro de los parámetros normales, ¿no? Debo de investigar sobre los productos, ¿no? Y si es un adolescente, conversar mucho con los padres, ¿no? Para que no sea chocante, ¿no? No sea como que se tome una rebeldía, ¿no? De el adolescente. Y muchas veces la moda no siempre es conveniente, ¿no? No estamos en contra de la alimentación vegana, pienso que debería de la persona tener mayor información, saber qué alimentos me dan proteínas, si yo no consumo las carnes, ¿no? No voy a consumir carnes, entonces, ¿qué otros alimentos me van a dar la proteína que requiero? ¿Qué combinaciones adecuadas debo hacer entre cereales, tubérculos, para tener una proteína de alto valor biológico, parecida a la de la carne? Entonces, todo eso debe ser informado, ¿no? Y mi alimentación debe ser balanceada, 50% de frutas, verduras y agua, y el otro 50% de los otros alimentos, cereales, tubérculos, oleaginosos. Correcto. Alimentación saludable, alimentación equilibrada. ¿A usted, licenciada? Así es. Bueno, cuando yo empecé, hablé acerca del Génesis, cuando Dios creó toda la naturaleza y todo, pero el Levítico nos dice qué alimentos debemos consumir, tanto en el mar y tanto en la tierra. Luego, en Hechos también encontramos sello, y eso continúa, ¿verdad? Entonces, ahora particularmente, yo no como muchas carnes rojas, pero tenemos otro tipo de proteínas de alto valor biológico, que es el huevo. Entonces, cuando se habla muchas veces de carnes rojas, dice, ¿carnes rojas, carnes rojas? No, pero tenemos los peces. Claro que sí. Entonces, tenemos los huevos. Entonces, no fijen en las carnes rojas, nada más esa fijación. Y tenemos que comer alimentos balanceados, frutas y verduras. Naturalmente, que sí, licenciada, muchísimas gracias. en realidad para tener una sabia decisión, es necesario tener una buena información. Nos despedimos.